¡Moto! ¡Germán! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¿Dónde estás? Voy consigo, tío Si no se sube otro Vale, ya está Arranca, tío ¿Estás? Sí Venga, ahí todos, en moto Estás haciendo, tío, caballito Sí, sí, salto por aquí Mola Voy a ir por el bosque El baje, joder, tío Parece como... Soy madrileño, madrileño, eh Bosque ¡Adelante! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Multe, multe, multe! ¡Vamos, en marcha! ¡Multe, multe! Sí, así es todo Que me gustan las intenciones Dime a qué altura A qué altura Tú, que nos están disparando Un franco habitador Ya, no nos va a dar Vamos, ya pues ¿Bajamos? Bájate tú y coge la bandera Y te vienes a la moto Vale Y date vida ¡Hijo de puta! Me ha matado uno Ha aparecido aquí, de repente ¿Dónde estás matando? Detrás tuya, detrás tuya Va una por ti Lo tienes detrás Detrás Muy bien, Germán Espera, quédate, quédate Aguanta, que aparezco Joder, que es esta la cara, tío ¿Apuntaba por culo? ¡Pum, pum, pum, pum! El tanque El tanque me quiere follar El tanque me quiere follar Pero sé dónde tengo mi moto Vale, cojonudo Acaba de abrir un agujero aquí El tanque, tío Espera, no te vayas No te vayas, tío ¡Hijo de puta! Tengo la bandera, tío Vale, tío, guay Vale, tío, eh, tío Va una moto hacia ti, tío Eh, tío, vale, tío ¿Me sigue? Sí Y creo que viene acompañado Mierda, las rocas Vamos, llega Cien metros ¿Qué ha pasado? Que llego Ahí estamos Hermán, ahí estamos ¿Dónde estás, tío? En la base nuestra ¿Ya está? ¿Ya la tienes? Sí, ya la he dejado Y he tirado la moto Voy a coger otra Vale, me acabo de cargar a otro, tío ¿Dónde está? ¡Holo! Estás en toda mi boca Hostia, puta, tío Se la han tomado a mi mal, eh Que les haya robado la bandera, eh Madre mía Estoy a siete de vida Yo estoy cagao aquí En una esquina, tío ¿Qué estás en su base? Sí, tío Pues... Voy para allá A lo mejor de moto Apache Vamos Me han reventado por detrás En la espalda Pues nada, aparece en base ¿Vamos otra vez con la moto? Me han acorralado Pues venga, va Espérate, que salgo ya Si te pillas una moto Ya, ya, lo tengo, lo tengo Sí, sí Me cago en su puta madre No me puedo creer Acabo de salir con la moto en llamas, tío ¿Te lo puedes creer? Puta pache ¿Dónde estás? Se ha tirado el tío Se va a cagar Es verdad que estás muerto, tío Espera Que llego, que llego No me revivas ¿Vas en tanque? No, no, no llego No, iba, iba andando Voy tras tuya Tengo moto, tío Voy contigo Coja, nudo ¿Qué hacemos? Vamos para allá Otra vez ha robado la bandera, ¿no? Pero por aquí es muy peligroso Sí, tío Vamos mejor por aquí ¿Por el camino o qué? Sí Bonitos árboles, ¿no? Muy bien Voy a bajar un poco más el sonido Ahora Mira, yo creo que aquí Está bien el parque a la moto, tío ¿No es que guapo? Pero, ¿tengo? Claro, tío ¡Uy, helicóptero! Atención, he avistado un helicóptero enemigo, cambio Tenemos un gocor Se me he trabado, eh ¿Te has quedado ahí o qué? Sí, pero... ¿Dónde vas? ¿Te vas para allí? Hombre Voy detrás tuya, pero... Dejo aquí la moto Respetando las distancias, tío Y les cojo esto rápido Mi estamp... Germán Germán ¿Qué pasa, tío? Moto, moto ¿Moto? Te veo Te veo, te veo ¿Ves? Ya no me ves ¡Bruf! Van a tener para allá Para la moto Aguanta, hermana, ahí Te voy Vale, tío Me los estoy cargando a todos, tío Muy bien, muy bien Me voy corriendo porque estoy cagado, tío Yo no Yo voy a por la bandera Tengo caca, tío Aquí vengo con la bandera, Germán Pero esa bandera, ¿de dónde es, tío? Es de Rusia Es de Rusia, ¿no? Sí... ¡Uy, wow! Madre mía, me han visto, me han visto Pero hay que ser... Veo la gasolinera, Germán ¿Tienes moto? No, son ellos, tío Hola Me he cargado uno, por tonto Cárgate al otro Se ha quedado... ¿La has... ¿La has matado? Sí Genial ¿Tienes la bandera? Vamos, chaval Levanta Voy contigo Ahí va ¿Qué pasa? Me has atropellado, tío Yo no, yo no No sé si te ca... No, 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 me han matado, me han matado Ay, este tío es tonto Se ha pagado en moto Me han... me han matado, tío ¿De dónde apareces? Eh... no sé En el estancamiento... En un... Venga, yo vi en un tanque En el tanque, tío ¿Me conduces tú? ¿Sí? Sí Tú lo has subido, ¿no? Sí Vale, tío ¿Qué ha pasado? Se ha quedado perdido, tío A ver... No sé por qué lo ponen ahí ¿Qué ha pasado? He disparado, tío Pensaba que había... Uy, la otra vez ¿Soy un poco Superman? 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 Joder, lo voy a cargar ahí ¡Oh, veo un Frank Kata ahí a lo lejos! Veo un Frank Kata ahí a lo lejos ¿Tienes, tío? ¿Tienes, tío? Sí, 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 sí Yo creo que no, ¿eh? ¿No? No, creo que lo usan desde el vuelo Esa mierda ¡Mira, tira, tira, tira! ¡Mira, tira, tira! ¡Tira el humo, tira el humo! ¡Ferman, tira el humo! ¿Cómo se tira eso? ¡A la X! ¡A la X! ¡Ya le he dado, tío! ¡Ya le he dado, tío! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ya pasó el peligro! ¡Le he dado a la X, tío! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien! ¡Eh! ¡Moto! ¿Qué hacemos? ¡No sé! ¿Qué te parece esto, tío? Pues, me parece que si vamos para allá Te quedas en el tanque Te voy por la bandera Vuelvo al tanque ¡Espera, espera! Que hay gente detrás, tío Que nos está matando No, no, está aquí, está aquí ¡Tío! ¡Que no veo! ¡Que no veo! Ya, la he ligado ¡Soy! ¡Me he puesto al nervioso, tío! ¡Me he puesto al nervioso, tío! ¡Espera, espera! ¡Me cago en la puta! Que me voy a bajar Y me voy a cargar al stunner ¿Dónde está? ¡Hala! Ya me la he cargado yo ¡Sí! ¡Ya está, ya está! ¡No, no, no! ¡Hay otro aquí, tío! ¡Ya está, ya está! ¡Que no, que no! ¡Que sí! ¡Vente para acá! ¡Ahora sí! ¡Ja, ja, ja! He cargado un vehículo Que tenías justo detrás Pues muchas gracias, tío ¡Me he clavado un cuchillo a un tío! ¡Venga, va! Es que... Es que... Es que... Es que era algo glorioso Ya se han cargado el helicóptero ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué haces, tío? Pues vamos a por la bandera ¡Viene un tío! ¡Arriba! ¡Viene un tío! ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Dónde? Que se ha tirado ahí, mira Se ha disparado A ver... Disparado Por allí ¿Y esa luz? Es que esa luz me raya ¿La ves o no? Sí ¿Por qué suena tanto eso? Pues creo que es por la luz esa, tío No, pero aquí hay un pago Mira, mira, se está apuntando ahí un... Francata, tío Ah, que está aquí la bandera de... La bandera nuestra ¡Venga, sube! Sube, sube Germán, bájate Me he bajado, tío Ya se ha encargado este Ahora súbete ¿Te has subido? Sí, tío Bueno, la verdad es que no lo he entendido muy bien lo que ha pasado No, no tengo ni puta idea de lo que ha pasado Había un tanque follándonos vivo Y me he intentado subir a ese tanque, creo Sí Y... He sido muy inteligente, tío Yo creo que somos los únicos que estamos haciendo algo en el juego, eh Porque es que los demás... A ver... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hacemos? Cogemos una moto... Yo creo que es lo más efectivo, eh Porque... Es la más rápida Sí Pues nada, a buscar una, tío Están aquí Están aquí Ahí hay una moto, poca Hay dos ¿Hay dos qué? Dos motos Madre mía, ¿qué ha pasado? Aquí se ha aparecido nuestra bandera Me lo ha cargado, tío Eh, chaval ¿Te vienes? Eh... Estoy en la moto con otro O eres tú Si estás con otro Espera, me lo hago No, 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 no No, no, no Que hay gente aquí, mala Ahí están Sí, ahí arriba Tú con el Franco Con el Franco le matas No, no tengo Franco, tío Me cago en, pues a esperarle Venga, ven aquí, chiquillo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues nada, vamos en moto ¿Qué es eso? Una moto Franco tirador enemigo Franco tirador enemigo, tú Por aquí, dicen Yo no he oído nada Claro, no Helicóptera Le veo Ah, no, ese es amigo Vámonos ¿No hay nadie por aquí, seguro? No Vámonos Eh Voy, voy Uy, chaval Venga, va Zadito El teléfono No veo nada, tío Madre, eso es... eso es malo Caca Oye, ¿tienes minas adhesivas? Eh... no, tío Es que sería una buena idea He visto un tío, tú, he visto un tío Vamos a matarle ¿Dónde estás? Está aquí donde la bandera, creo Sí, ahí Sí, ya le veo Se va Yo quiero dejar la moto Preparada Venta por la bandera Venta por la bandera, Germán y vienes Espera, tío, que querés buscar al tío No, déjale, déjale Venta por la bandera y vienes a la moto Corre Venga, va Te van a matar Ya veo, tío Tengo la bandera, tío Tengo la bandera, tío ¿Dónde está la moto, tío? Ve a buscarte Ve a buscarte Vente, vente, tío, corre Ven, ven, ven Monta No ha podido, tío Corre, monta Corre, 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 corre Me tienen inmovilizado Me cago Ya, 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 ya lo estoy escuchando al perro Muy bien, muy bien, tío, venga, va Madre Vamos que llegamos Muy bien, tío, muy bien Sí, señor Lo hemos clavado, chaval A ver si llegamos a... Creo que nos persiguen Sí, pues me meto por el bosque Vamos, que llegamos ¿La tienes tú, no, la bandera? Sí Ahí está, ahí está, ahí está Te bajas, te bajas aquí Ya, baja Ya, ya está, tío Capturada, me ha costado Ayuda a transporte de bandera Me han dado... Pues... Hay un francotirador Y no sé dónde está Hijo de perra Madre mía Tú, que vienen misiles Ya le veo, le veo ¿Al francotirador? Sí, está ahí tumbado Le he dado, le he dado ¿Sí? Le he dado tres veces Ah, ya lo he visto Me han matado por la espalda Sí, no jodas tú Si te han matado Me pueden matar a mí también, que estoy al lado Sí, está con un francotirador también Hostia Pero es de los de... Disparo y recarga Venga, aparejo detrás tuya Para salvarte Estoy corriendo como un sub-dorma, eh Ya Algo moto ¡Adiós! El de la moto no eres tú, ¿no? ¿O sí? No, 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 yo estoy detrás tuya andando Ah, vale, vale Bueno, corriendo Quería venir por aquí Que era donde estaba el francata ese, ¿no? Estaba debajo de esos troncos De... del camión Pero, hombre Se moverá, ¿sabes? No se queda ahí siempre Se han movido, sí O lo han matado, a saber Oigo moto Atención Tenemos un vehículo hostil en vuestra zona Hay un vehículo en nuestra zona Cambio Un chochito ¿Qué hacemos, tío? Es que no hay otra cosa que hacer Que coger la bandera, ¿no? Pues vamos a por otra, yo que sé Venga, vamos 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 a pie y... Si pillamos una moto, cojo nudo Llevo dos o tres No lo sé A ver No veo a nadie ¿Dónde estás? Estás ahí ¿Has visto a alguien? Sí, hay un francata Pero está muy lejos Hostia, viene un tanque por nuestra zona, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí Mirale, mirale, mirale Vamos a escondernos Vamos a esquivarlo por la derecha, ¿no? Sí Corre que viene Hay una moto aquí, tío ¿En serio? Venga, venga Espérate que pase el tanque Sí Madre mía, la zumba a alguien de los nuestros ¿Dónde estás? Aquí, tío Está la moto No te veo No te veo, a ver Ya te veo Yo estoy contigo Nada, 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 nada Estoy contigo Pues nada, esto es muy repetitivo Oh, tanca a la izquierda Nada, pero no pasa nada, tío Voy a coger el próximo desvío A la derecha ¿Te parece? Sí, tío Sí, tío Sí, tío, sí, tío ¿Pero qué mania tienes tú con ir hasta los troncos Y dejar ahí la moto? ¿Qué pasa? Podemos estar aquí escondidos, tío Nos escondemos aquí, tío ¿Y de qué nos sirve? ¿Quién va por la bandera, tío? Venga, voy yo, voy yo Venga, va ¿Dónde estoy? Es que me he perdido Yo te hago la cobertura, por si viene alguien Sí, me van a petar, me van a petar La tengo ¿Te han petado? No sé, pero me están disparando, creo Corre, corre, corre Ah, Germán Corre Está aquí, está aquí a la derecha Es igual, es igual Creo que le he dado Y si dejo aquí A ver Mierda ¿Qué pasa, tío? Una cosa, he tirado aquí el botiquín médico Encima tuya Y va a curar entero la salud ¿En serio? Sí, sí Corre, no sigue un tanque, creo Mierda, Germán Baja, tío, baja No, si me han matado No me jodas, tío Sí, el tanque está de frente nuestra No jodas ¿Te has bajado? Claro, tío Pues nos han robado la bandera No jodas Hostia, qué putada ¿Dónde está? Que voy a poner Te cago en la puta Hay un tanque En la base Guau, chaval Me han follado entero ¿El tanque? Sí Sí, está aquí Es que había otro Había como un vehículo arriba Era como un coche Y tenemos su bandera aquí Sí Uy, es que está aquí el tanque Me mata Está ahí el tanque Que no quiere que le cojamos su bandera Y si alguien Mira, estoy en frente tuya Toma, en toda la cabeza te da No, gracias No hay nadie No hay nadie en el tanque Se la han destruido ¿Y el tipo? Ya está, ¿no? El enemigo ha dejado caer tu bandera El enemigo ha dejado caer tu bandera Eso es que la han matado Hay que recuperar nuestra bandera ¿Tú qué? ¿Vienen? Ah, vale, vale, vale ¿Qué pasa? Nada, nada No pasa nada ¿A dónde vamos? Tenemos la bandera enemiga Y nuestra bandera, creo Ah, no, la bandera enemiga Nos la están quitando Vamos Vamos Corre Bien, 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 bien ¿Dónde estás, tío? Pues Nada Este es el primero que muere Y recupera su bandera Gana Porque ellos tienen nuestra bandera Yo estoy avanzando Ya va a acabar ¿Suele mata a tres? Madre mía, qué mal ¿Dónde estás? Estoy avanzando hacia... Bueno, ahora lo que es nuestra bandera Porque pone tu bandera Que está allí Y yo qué sé Me voy para allí Y creo que esto va a terminar, ¿eh? Sí Yo estoy en la base Toma, chaval Ya está Ya está, yo creo que hemos ganado, ¿no? Creo que mataba al último, tío Así, hemos ganado Ya te digo ¡Prrr! Hostia, aquí en el segundo, tío Muy bien Estoy en el top Top dos, tío Top two Top can Pues nada Lo dicho Pues esto es todo, amigo, ¿eh? Y esto es todo, lo dicho Es como es todo, tío Hatada, todo, tío Ha ha ha